Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GoodSan22 con el O-SHI Hoy les traigo con ustedes Emilio y Jackie cantan Un Buen Perdedor en la Academia 20 años, segundo concierto Crítica, vamos a comenzar Pues bueno chicos, empezamos con la crítica que le dieron pues cada uno de los jueces Pues empezamos con Emilio, a Emilio prácticamente si no lo tundieron hasta le dieron un topper y le dijeron que se quería para llevar Ya que Lolita Cortés y le dijo que no debería estar ahí en la Academia y que él era eliminado de esta noche Debido a que como sabemos la anterior semana pues no le fue tampoco tan bien Nada más porque el eliminado pues vimos quien fue y ahora pues a Emilio le dijeron Si no es porque tuviste suerte tú ya no estuvieras aquí Y ahora en esta semana pues prácticamente tú eres el eliminado porque cantaste peor que la semana pasada Haciendo referencia a la burla que tuvo o el juego también que tuvo Donde Alexander H. le hizo que pidieran perdón ya que es la Academia y ciertas cosas así que por valores y todo eso Pues prácticamente Horace Villalobos tuvo un poco de sentido común Dijo pues a mí no me interesa lo que tú hagas al final de cuentas es tu vida Pero a mí ni lo único que me importa es como cantes aquí y cantantes como para tirar a la basura prácticamente Diciéndole que no mejoró, cantó peor y fue muy duro con Emilio Pues a Ana Bárbara pues sí le dijo que estaba peorcito pero como sabemos pues Dijo que no estaba muy adaptada la canción y que al final de cuentas se la quisieron adaptar Y pues que no le convino mucho Pues seguimos con al final de cuentas lo que fue Gabo Gavito Pues él sí le dijo que se tenía que ir prácticamente Que no, no importaba Que no estuviera o algo así parecido Y seguimos con Jackie A Jackie en el último comentario que hubo fue prácticamente que no expresó lo que tenía que expresar Y también vimos que Gabo Gavito pues les dijo muy sinceramente que no Que no había mejorado nada Haciendo referencia a que prácticamente Pues también Horacio Villalobos tundió junto con Lolita Cortés a lo que fue Jackie Debido a que como sabemos pues la voz de Jackie no se acopló muy bien a la canción Haciendo referencia a lo que había dicho Gabo Gavito Que no todas las canciones se adaptan a banda o viceversa Y que estaban pues los mexicanos con esa costumbre de que un clásico se tiene que adaptar a banda Y que eso no sucede, que no pasa muy bien Pero como dice Ana Barba se defendió y ciertas cosas Pues Horacio Villalobos le dijo que cantó bien feo Que eso lo puede hacer cualquier persona que canta en un bar con borrachos Y prácticamente la destrozaron Lo que fue pues Gabo Gavito, Lolita Cortés y Horacio Villalobos No sé chicos que opinen de las críticas Los estaré leyendo en los comentarios Y creen que Emilio será eliminado Ya veremos Gracias por ver el video